No, es preciso decir No, es preciso decir Que he cambiado, lo sé Lo cierto es que me ven, lo cierto es que me enredas Y me detienes y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo sin explicación Ya no puedo más, no tengo tanto amor Es que no sé si das una oportunidad Y me detienes y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo sin explicación Ya no puedo más, no tengo tanto amor Es que no sé si das una oportunidad Y me detienes y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Que me quema tu voz, que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Y ando loco por ti Que soy más que un ladrón Accediendo a tus pasos Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti La costumbre de vivir así, vivir así Se me está quedando como soy de ti En mi parte el alma cuando dices que no soy de ti Necesito tu calor, tus besos y tus caricias Necesito más de ti Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Escúchame, contigo yo quiero estar todita la vida Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Y me detienes y me enloqueces Me niegas tanto amor Tú me llegas tanto amor ¿Por qué me desprecias? Tú me llegas tanto amor Es cierto que me enloqueces No me hagas sufrir Tú me llegas tanto amor Necesito de ti Tú me llegas tanto amor Dame tu cariño Tú me llegas tanto amor Para sentir tu calor Tú me llegas tanto amor Mi vida por favor Tú me llegas tanto amor Todito tu amor Tú me llegas tanto amor No me trates así Tú me llegas tanto amor Te necesito Tú me llegas tanto amor Tú me llegas tanto amor Gracias.